¡Alle de las Lanzas! ¡Alle de las Lanzas! Díselo en 3, 2, 1 3, 2, 1 Ya vuelvo negro, me dice la rima que tal vez suena vital Porque tiene el tónico bien que lo hace espectacular Que este ramperito de evolución me va a hablar Una cosa es ser homo sapien, otra es ser homosexual Eso te nota que no tiene nada de evolución en tu cabeza Un parcerito para poder avanzar aquí, mi portuguesa Porque tú hables la rima que en tu onda siempre estresa No hay evolución, no hay evolución en tu cabeza Sí, me dice que no hay evolución en cabezas Pero hay algo que te digo en la verdad Uno evoluciona ahora mismo toda la cabeza Y el padre te lanza lo que hace evolución a el rap Y hablamos de evolución pero no haces más revolución Porque el movimiento muere bastante negro Habla de evolución y no sabes qué es eso Si quieres evolución a la evolución a tu universo sería el progreso Sí, me dice el verso que está adictivo Este ramperito de mierda no suena evolutivo Porque no tiene nada que suene productivo Dice evolución espermatozoide no producido En la realidad tú no sabes de dónde evolucionamos Todos los humanos hermano Si quieres que te diga de dónde salimos Venimos del lodo y vamos aquí haciéndolo a mi modo Este ramperito tal vez ahora ya se encierra Porque uno evoluciona y eso a la gente le aterra Pero hay algo que uno evoluciona en el planeta Uno siempre mira al futuro Otro encerrado en las cavernas En realidad las cavernas han evolucionado Pero de cavernas submarinas Es donde hemos salido y hemos nadado Nos hemos arrastrado Luego nos hemos parado En dos piernas mi hermano Sí, claramente en dos piernas mi hermano Pero uno evoluciona porque está acostumbrado Evolucionar la mente y el cuerpo Es todo el ser humano La gente sin beber, la gente sin incapacitado No quedo incapacitado porque ya mi evolución No se trata de una evolución de cuerpo Y una evolución mental Parece que tú no has evolucionado Porque tú terminas siempre en posición fetal Dice este rapero termino en posición fetal Pero hay algo que tal vez ya suene profundo Este rapero termino tal vez no suene letal No solamente van a intentar evolucionar el mundo La vida no quiere evolucionar el mundo Pero tengo que mi hermano Mi evolución es astral Así como que ya sin posición fetal Yo vengo haciendo igual De un modo fenomenal ¡Quipo! Bueno, vaya decisión del jurado En tres, dos, uno Pasa el señor Antonio Un fuerte aplauso para el señor Rina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!